Y quiero hacer una aclaración, porque tenemos que hablar de los contratos del año 2012 y contratos que quedaron pendientes de regularizar en el año 2011. Hay una definición y una decisión muy clara del señor Gobernador respecto a que tenemos que dar prioridad absoluta a la gente que trabajó y que no cobró. Bueno, lamentablemente existen bastantes casos, estamos haciendo un relevamiento de toda la documentación e información y estamos por instaurar e implantar un procedimiento que agilice lo más que se pueda, no sólo la cuestión administrativa, sino principalmente el pago. Esto, repito, es una decisión del Gobernador porque entendemos claramente en esta gestión que tenemos que priorizar los saberes de la gente que haya prestado efectivo servicio. Por eso es que en el día de hoy, en ese sentido yo estoy sacando una disposición requiriendo la información a todos los ministros del Poder Ejecutivo, de toda la gente que haya trabajado durante el ejercicio de 2011 y que no haya cobrado. Pero no es raro, lamentablemente, que el trámite de los contratos tenga demoras, tenga que ser presente que tiene que tener informe de la Dirección del Personal, de Fiscalía de Estado, tiene que tener un acto administrativo. Y ya estamos instaurando un procedimiento para el año 2012 que va a atender en lo posible, por supuesto siempre habrán cuestiones puntuales, pero que en general permita a la mayoría de los contratados empezar a percibir ya sus saberes y aquellos que no puedan percibir los saberes de medio de enero ya a más tardar cobrar con el sueldo del mes de febrero. Así que la definición es clara. Existe una situación irregular, existen demoras manifiestas en los trámites, pero estamos abocados a ellos por la decisión del Gobernador. ¿Y con respecto a los contratos de obra, ese tema también se va a regularizar? Corre la misma suerte. Todo lo que es del año 2011 se está pidiendo en la misma disposición que le hacía mención recién, la información de la gente que haya trabajado con contratos de locación de obra y el mismo procedimiento para el año 2012 tendiente, como le decía, a agilizar lo más que se pueda el trámite del pago. Por otra parte, contador, siempre se trabaja en el tema de capacitación para el personal de la administración pública y sabemos que el IPAP es un organismo dedicado exclusivamente a esto. Ustedes están lanzando a través del IPAP un nuevo programa de capacitación. Bueno, mire, esta es una decisión muy fuerte también que se ha tomado, pero seria, además seria. Y esto es una decisión del Gobernador de, en verdad, posibilitar a los empleados del sector público acceder a cursos de capacitación, porque tenemos que entender que debemos buscar no solo que tengamos más cantidad de servicios prestados, sino de mejor calidad. Y esto principalmente teniendo en cuenta que siempre atrás de un trámite, indefectiblemente, hay una persona esperando un resultado de ese trámite. Y en el caso concreto de la dirección de personal, o el IPAP, que es el encargado de dictar los cursos, ya se está organizando uno que va a permitir avanzar y perfeccionar sobre todo el manejo de expedientes, informes técnicos, gestión, agilización de los trámites, como también el manejo de herramientas informáticas. Con lo cual seguramente ya se está, y ya se está invitando, le están llegando las invitaciones a todas las reparticiones, y le pedimos que anoten, comuniquen, informen a todos los empleados para que puedan hacer esos cursos que sin dudas va a mejorarlos a ellos como personas, y sin dudas prestar un mejor servicio al ciudadano común.